En las zonas rurales la salud es muy limitada. Muchas familias no visitan los centros de salud por la distancia en que se encuentran o simplemente carecen de los recursos necesarios para hacerlo. De allí nace la idea de Fuerzas Armadas liderado por el Teniente Coronel B1 Constitución, José Intriago, de velar por la salud de estas personas, sobre todo de las zonas alejadas. Al principio se ha venido trabajando en el área dental y el día sábado 4 de marzo en la cancha del sitio Balsalito a las 9 de la mañana se llevó a cabo una brigada médica con medicamentos esenciales y con la participación de médicos generales, pediatra, nutricionista y psicóloga. Miguel Mora, una de las personas que asistió a esta brigada desde el sitio La Isla, nos da su punto de vista sobre este proyecto. Es una buena colaboración de parte del Ejército Nacional, en especial del comandante del B1 Constitución que es el Coronel Intriago, una persona magnífica que él ha venido apoyándonos en el sector de la isla en tanto de seguridad, en cuestión de límites y algunas necesidades que nosotros tenemos. Creo que mi Coronel Intriago es el gestor de esto, nos está apoyando y lo vemos como algo positivo y rogamos a las autoridades que nos sigan apoyando y a mi Coronel, si es posible, que lo dejen un tiempo más aquí en Jaremillas para que siga apoyando a él. Sumando cada vez más áreas y por ende más atención a quienes lo necesitan, Juan Román, concejal electo, nos cuenta más sobre este programa realizado donde también forma parte de ello. Y así mismo ha ido engranando, sumando más voluntades como el pediatra, el doctor Freddy Chalco, como la psicóloga Lisette Erazo, que también está acompañándonos, y así mismo la nutricionista Valeria Alvarado, quienes también se han sumado a este proyecto del Coronel y no hace otra cosa más que atender al sector rural a través de la salud. Así que estamos aquí, uniendo nuestro granito de arena, sumándonos, como ya dije antes, y poder que este tipo de brigadas se expandan y que no, sobre todo, que no dejen de brindar esta decisión tan importante para la comunidad. El Teniente Coronel José Intriago nos dialogó cómo nace la idea de realizar este tipo de proyectos. La política de Fuerzas Armadas siempre ha estado en hacer una interacción, integración con nuestro pueblo ecuatoriano, y más aún con las personas que viven en este lindero patrio, en el límite político internacional. La Fuerza Armada, a través de la Brigada del Oro, con el B1 del Batallón Constitución de Arenillas, cumplimos prestos, coordinamos con personal particular, personal de autoridades públicas, personal de las autoridades que están por posesionarse en el gas de Arenillas, para buscar donaciones de medicinas, y así formar esta brigada médica. Nosotros le llamamos acción cívica. También se trajo a nuestro personal de médicos, nuestro personal de servidores públicos, que hacen cortes de cabello en nuestra unidad. Se trajo la logística del Batallón Constitución, para poder, como ustedes darse cuenta en la parte de atrás, tener unos consultorios para poder atender a toda la población de Balsaldito. Que estas brigadas médicas sigan sumándose a beneficio de quienes necesitan atención prioritaria. Dayanara Alvarado, Arena TV. Dayanara Alvarado, Arena TV. Gracias por ver el video.